Estamos a tres minutos de que salga la nueva canción, o sea, o sea, qué euforia, ¿no? Qué maravilla. Tercer canción. Recién hablaba con gente del equipo como, qué bizarro que ya estemos, o sea, hasta hace nada no había salido ni siquiera disciplina y yo estaba con toda la adrenalina y toda la, ¿cómo se llama? La ansiedad por que salgan. Y ahora también, pero ya estamos en la tercera, que van a conocer en lo que va del 2022. Qué emoción, qué emoción. Y 57, bueno, 21 a 57 acá, en Madrid. Casi seis de la tarde en Argentina. Bueno, hola a todes, acá veo ya muchos amigos conectados, mucha gente. 10.600 personas, ¿qué? Va un minuto, Marta. Bueno, una emoción, una emoción. Nada, y 58. O sea, yo entré para decirles, de acá vayan a ver el video de YouTube, básicamente. Bueno, tardísimo ella, pero no quería dejar de invitarlos desde acá a que conozcan como tú, a que vean este video. Videazo, estoy muy feliz. Videazo hecho con Render Panic y con The Movement otra vez. Tercer video junto a ellos, equipazo, que si están acá les mando un beso a la distancia. Bueno, hoy es jueves. En Madrid se celebra. Yo salgo a celebrar, como tú. Salgo a celebrar la tercera canción de lo que va del 2022. Salgo a celebrar un montón de novedades, que algunas puedo contar, otras no. Hay una que puedo decir, que no es tan específica, me van a putear porque no es tan específica. Pero, mirá, y 59. Te la digo, te la dejo picando y van a ver, a disfrutar del video y a escuchar como tú. Tenemos show, Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, tenemos shows confirmados antes de lo que sería el invierno argentino. Tenemos conciertos confirmados. En breve les voy a decir qué fechas y dónde. Me parece una gran noticia para, de acá, invitarlos a que vean la tercera canción. Tercer canción que conocen hasta ahora. Maurito de Tomaso, Tincho, que están ahí, creadores de esta canción que van a conocer en segundos. Los amo, sé que están acá conectados. Nada, amigos, esta canción les voy a ir contando con el paso del tiempo por qué este video que van a ver y todo esto que van a conocer. Pero, bueno, es un poco del ADN argentino. Quiero agradecer a Malevo que forma parte de este video, que la rompen. Chicos, la 10 de la noche. Dejo de hablar. No te explico más nada. Ya está. Chau. Dejame. Quiero, bueno, capaz hacemos un vivo después, como para comentar un poquito. Ya está. O sea, le pido por favor a las 12.300 personas que están acá conectadas y a toda la gente que me sigue que vayan a YouTube en este momento a mi canal y vean y disfruten de este temazo para mí, que espero que sea un temazo para ustedes, que se llama Como Tú, tercera canción. Estamos recién en febrero y ya tenemos tres canciones. Yo estoy extasiada. Amiga es nada. Vamos a... Voy a cortar porque no quiero que se distraigan. Voy a cortar, vayan a ver el video y quizá después nos volvemos a conectar. Pará, me muestran. Ah, todavía no está. Pará, pará, pará. Ahí va. Ahí va. Inception. Un minuto 23, 22, 20. Bueno, nada, o sea... Chicos, qué manija, la puta madre. Qué manija. Ayer le mostramos un adelanto ahí en El Hormiguero, que me la pasé muy bien, dicho sea de paso. Quiero agradecerle al fandom de España que estuvo ahí presente, a toda la gente en las redes. Un minuto, chiques. Con esta música. Un minuto y... Un minuto y... ¡Ah! Amo este video, amo todo, amo todo. Flasheada, que lo van a conocer. No lo puedo creer, que llegó este día. A ver qué dicen mientras llegan los últimos 30 segundos y corto. A ver, a ver. Bueno, mucha emoción. Israel presente. Los quiero. Yo tampoco puedo creer tres canciones, amor. Estamos en febrero recién, ¿eh? Tenemos John Buenos Aires, ya. Se enterarán con esta tercera canción, se enterarán fechas y lugar. Los despido así. Ya, todo el mundo a YouTube. Dale. Dale. Ya, 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 ya. Después comentamos. ¡Chau!